Por supuesto que nosotros rechazamos todo aquello donde no participen los trabajadores en la discusión. Los trabajadores en el concepto amplio que tenemos nosotros, trabajadores, organizaciones, trabajadores, que se pueda ver qué se está planteando en este acuerdo con economías asimétricas como son la Unión Europea y el Mercosur. No conocemos los términos del acuerdo y como mínimo provoca preocupación, cuando no rechazo sabiendo lo que planteábamos, porque no es un acuerdo exclusivamente comercial estos acuerdos, impacta sobre todo la estructura productiva de un país. En la reunión, todas las cámaras empresarias felicitaron y mostraron positivo el acuerdo. No sabemos si porque tiene más información o simplemente por una cuestión de lealtad y apoyo al gobierno. Si nosotros medimos estos acuerdos en tiempo electoral, estamos muertos, porque esto es para el futuro, para los próximos años. Por supuesto que esto va a tardar en implementarse, tiene que jugar un rol también el Congreso Nacional, puede haber un cambio de gobierno y por supuesto que tenemos toda la intención, ya sea de mostrar nuestros desacuerdos, en caso que tengamos, que es muy probable, y por supuesto nuestra lucha para que no se vulneren derechos de la clase trabajadora. Lo primero es que se vaya Macri del gobierno, creo que en eso estamos en un todo de acuerdo, porque Macri como expresión de una política que viene destruyendo la vida de nuestros compatriotas, y por supuesto que con nuestra propuesta no es que va a venir y sea las antípodas el que venga, porque hay poderes que juegan independientemente de las intenciones que puede tener cualquier gobierno. Con este gobierno ya se demostró y a esta altura, a pocos meses de que termine, que ha ido por caminos absolutamente opuestos a los que nosotros planteamos. Así que indudablemente, si bien sabemos que depende de la acumulación de poder popular para transformar la realidad, en un escenario electoral es clave que este gobierno termine. Por supuesto que no nos negamos a que hay una nueva realidad, las nuevas tecnologías, todo lo que está ocurriendo, pero por supuesto con propuesta que no significa pérdida de derechos, sino que sea trabajo, como le gusta decir internacionalmente en la OIT, trabajo decente, trabajo digno, un trabajo donde los compañeros pueden tener acceso a la vivienda, la salud, la educación, bueno, nosotros desde ese lugar, y no que eso se esté librado a, como quieren hacer creer, a la salida individual, el desarrollo individual para quebrar toda la organización social y gremial.